no esta buena ahora esta grabando que va con esa vaina yo que eso no es juego apunta para allá marico se lo mete en el hombre se lo mete en el hombre se lo mete en el hombre y le sale para tirar la cadena donde sale la vieja coña madre aquella Saúl usted se para allá